Tu mañana Miren, el mejor ministro histórico, un alcalde histórico. Muy buenos días, muy buenos días, mi hermano Manuel Rojas, a mi hermano Dugelín Santana, a la doctora Wanderpool, y por qué no, al doctor Jesús Guerrero, y al país que nos escucha. Tu hermano, aunque me golpeas inclementemente. Cada día más cerca de él. Mi comentario de hoy, yo lo titulé Ministerio Público, aplauso social o justicia real. Y quiero decirle algo a las personas que nos siguen por esta superplataforma, los cachividentes, y voy a hacer una promesa. Hoy es el último día que yo me voy a referir el tema del Ministerio Público como comentario central. Si el tema lo tratan de manera amplia y abierta, mis compañeros, pues yo voy a participar. Pero es la última vez que voy a tratar el tema del Ministerio Público, y específicamente de Jenny Berenice, de manera amplia y de manera, diría yo, profunda. Ahora, hemos visto los últimos dos meses como el Ministerio Público de una manera, diría yo, intencional, ha promovido una especie de sensacionalismo desmedido en el manejo de las informaciones que ahí se generan. A mí no hay quien me diga que las informaciones que se publican en los principales medios escritos del país son filtradas a través de esa institución. Es una convicción muy personal que yo tengo. El Ministerio Público, tal y como usted lo ve, cuando usted lo analiza en su justa dimensión, tú dices, ¿qué realmente busca el Ministerio Público? ¿Aplauso social o justicia real? ¿Apoyo de la ciudadanía o hacer una gestión responsable, apegado a las mejores prácticas jurisprudenciales y legales? ¿O congraciarse con la ciudadanía en sentido general? Y digo eso porque cuando usted ve un Ministerio Público, cuando usted ve un Ministerio Público, cuando usted ve a Jenny Berenice dando información en los medios, tal y como la que salió, la que circuló recientemente, de que en el año 2022, pues serán ventilados unos 500, dos casos. Usted dice realmente, ¿cuál es la razón de este tipo de pronunciamiento? ¿Cuál es la razón de usted condenar a una persona socialmente antes de juzgarla? Porque el artículo 69, inciso 3 de la Constitución, es bien taxativa, cuando habla de la presunción de inocencia. Una persona no puede ser condenada a menos que exista un juicio previo y se compruebe realmente que esa persona tuvo alguna culpabilidad en un hecho de desfalco, de corrupción o de cualquier otra índole. Pero más claro es el artículo 11 de la Declaración de los Derechos Humanos, que también habla del tema de la presunción de inocencia de las personas. Entonces, en este país nos hemos dado la tarea de iniciar una campaña de matar moralmente, de incriminar moralmente a una persona sin haber sido procesada. Sin haber sido procesada. Y todo el mundo sabe, en este país, cómo se maneja el tema de los jueces y los fiscales. Porque los jueces y los fiscales todos los años son evaluados. Y el puntaje que ellos adquieren, el puntaje que ellos se ganan, va a depender mucho de la cantidad de sentencias que ellos dicten. Entonces, yo entiendo que el Ministerio Público debe darle un redireccionamiento distinto al manejo que ha tenido los últimos meses. Y ese amarillismo y ese sensacionalismo con el que se ha estado manejando, debe dejarlo a un lado. Los estudiosos del derecho, los estudiosos del derecho, conocen muy bien este tema de la presunción de inocencia. Y cuando usted analiza el tema en su justa dimensión y ve la manera en que se ha estado conduciendo el Ministerio Público, usted dice, no, pero aquí lo que se está buscando es condenar a la persona antes de llevarlo a un juicio. Y me acuerda ese caso de Jorge Blanco en el que Balaguer tuvo la osadía de hacerle un juicio político a Jorge Blanco, un juicio social, antes de demostrarle cualquier tipo de hecho doroso ante el Estado. Con Jorge Blanco quedó demostrado y la justicia y la historia se lo demostró. Fue un acto irresponsable. Y cuando usted extrapola eso al día de hoy, es algo prácticamente parecido. Donde usted quiere lanzar gente a la palestra pública sin haber tenido una sentencia. Y yo creo que el tema de la dignidad humana, el tema del respeto y de la moralidad y de cuidar las personas y su familia, eso tiene que tener algún tipo de valor social. Porque usted ve que mencionan a X persona, pero esa persona no ha sido sentada en un banquillo. Pero ya para la sociedad es culpable. Ya para la sociedad moralmente está destruido. Y si mañana cuando esa persona se le lleva o se le dirige realmente un juicio, es descargada. ¿Cómo usted puede resalcir a esa persona? ¿Cómo usted puede resalcir a esa persona? Y a su familia. ¿No ya usted lo mató moralmente? Y un hecho visible, un hecho palpable fue lo que pasó con Diandino Peña. Diandino Peña, en una entrevista de una periodista reconocida del país prácticamente fue culpable, fue inculpado por la sociedad dominicana. Usted habla hoy de Diandino Peña y Diandino Peña tiene un estigma. Sencillamente porque una periodista se encargó de estigmatizarlo. Se le hizo un juicio a Diandino Peña en una cabina de televisión. Entonces, en este país no nos podemos dar ese tipo de lujo, ese tipo de privilegio que lo único que va es contra la familia y contra la dignidad de los seres humanos. Ah, Valentín, tú estás defendiendo al PLD y al grupo de corruptos que está demostrado que hay corruptos porque lo que pagan y eso es indefendible. Yo no estoy defendiendo ni al PLD ni a Danilo Medina ni a nadie. Yo estoy defendiendo la dignidad de los seres humanos, la dignidad de la persona para que en este país no se cometa algo tan bochornoso, tan denigrante, tan doloroso, tan pecaminoso como lo que se hizo con Diandino Peña. Ah, pero el que Diandino Peña tiene sus cosas. Yo no lo sé porque yo no soy juez ni soy fiscal. Es la justicia quien tiene que demostrar eso. No es un comunicador que se crea abogado, que se crea fiscal, que se crea juez. Si usted se cree juez, se cree fiscal o se cree abogado, póngase una toga, una toga y un birrete y váyase realmente a las cortes de este país, a las salas penales. No es desde los micrófonos que se deben dictaminar sentencia. No es el Ministerio Público quien está llamado a ser, a jugar un papel de amarillismo, de sensacionalismo, poner en práctica a Joseph Geber o un poco más atrás a Ivy Lee, el padre de las acciones públicas, quien implementó el tema del mecenasgo y el tema de los favores y el tema de la incriminación y el tema de ponerle objeto a la persona para luego inculparla. Entonces, ese no debe ser el rol de un Ministerio Público responsable que se considere objetivo. Porque Miriam Germán ha estado haciendo un trabajo encomiable. Ahora, estimada magistrada, póngale un poco de control a esa señora, Jenny Berenice, con ese sensacionalismo y con ese amarillismo. ¿Usted sabe qué se hace en Inglaterra? El sistema de justicia de Inglaterra. ¿Usted sabe qué hace? Cuando un equipo de jueces o fiscales está llevando a cabo un juicio, le ponen un equipo supervisor por encima o por detrás para ver sus acciones, para que usted no se doble, para que usted no abuse y no utilice el poder más allá de lo que las condiciones se lo permiten o de las que sus facultades se lo permiten. Entonces, ahí entra el adagio que lo que se está haciendo con la mano se puede estar debaratando con los pies. Estimada Miriam, para ese sensacionalismo del desministerio público para que cada día sea más creíble, para que tenga cada día más peso y más apoyo social. Pero cuando usted desde la posición que está Jenny Berenice promueve esos hashtags de que duerman con ropa, promueve esos hashtags y esas manifestaciones de medida 502 casos para el 2022 ¿qué resuelve eso? Yo quiero que un dominicano me diga a mí ¿qué aporta eso al sistema judicial de la República Dominicana? ¿qué le aporta eso a la sociedad dominicana el hecho de que usted diga que tenemos 500 casos para el año 2022? ¿en qué contribuye? ¿en victimizar a los demás? ¿en victimizar a los demás? pero tanto da una gota de agua en una piedra que al final terminará desmeritando el Ministerio Público y toda esa administración si se sigue con ese amarillismo y con ese sensacionalismo. Tu mañana Bye Cachicha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!